Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Judith Neidorf, soy investigadora del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Soy investigadora independiente en CONICET y en este momento, este año, estoy coordinando la Comisión de Ingresos, Promociones e Informes de nuestra Comisión en CONICET y también participando de una red de reflexión en torno al papel disciplinar de educación en CONICET. Así que estamos trabajando muchísimo en reconstruir y en repensar y en mutar lo que haya que mutar para paliar problemas históricos que ha tenido en particular la evaluación y la valoración y la evaluación en nuestras disciplinas, tratando de cuestionar el modelo cuantitativo, el modelo meritocrático, en un contexto donde estamos tratando de compartir nuestras angustias, nuestros problemas. También soy miembro de la Comisión de Doctorado de la Facultad por el área de Educación, hay mucha gente que está terminando sus tesis, están terminando sus proyectos queriendo defender sus tesis. Bueno, hay una serie de cuestiones que angustian a algunos de nuestros investigadores. El cientificidio ocurrido en nuestro área fue muy tremendo, con uno o dos ingresos por año en los últimos tiempos al CONICET. Eso, acompañado del congelamiento de nuestros subsidios y el maltrato, han dado una impronta que necesitamos revertir y en eso estamos. En relación con nuestras reflexiones en torno a la educación y en particular a la educación superior, que es en algunas de las áreas donde estamos trabajando, nos encontramos en este momento reflexionando acerca de un hecho novedoso que se dio los primeros días del mes de marzo en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, donde el presidente Alberto Fernández anunció la posibilidad de por fin tener una nueva ley de educación superior, que ya cumple 25 años, un ciclo, muchos debates. El instituto ha sido también muy crítico y sus investigadores respecto de cuáles han sido las consecuencias de la ley de educación superior y también ha sido miembros del ICE, partícipes y protagonistas del intento de reversión durante fines de los años 2000, así como los cambios en torno a la garantía de la gratuidad universitaria, entre otros aspectos. En relación con otros aspectos que también hacen a la educación superior, la cuestión de la vinculación es un debate, una agenda pendiente de estrechar los vínculos con los institutos de formación docente, ya desde el año pasado y de hace varios años se van pudiendo establecer nuevas formas de acreditación y de validación cruzada entre nuestra carrera y los institutos de formación docente. Definitivamente por ahí va el camino en estrechar esos vínculos que en otros países y también nos dedicamos a mirar de manera comparada la historia, digamos, en la formación docente no ha sido la misma. En el mismo sentido los pronunciamientos que desde el instituto hemos hecho como crítica a la inconsulta unicaba, en este sentido para nosotros y para nosotras, para nosotres es fundamental este tipo de pronunciamientos. los cambios que buscan implementarse en el nuevo gobierno, que han tenido la sorpresa de a poco de encendido los motores, haberse encontrado con este panorama un programa que impacta en todos los ámbitos de la vida y particularmente en educación, la rápida reacción positiva y contenedora y comprometida con el derecho a la educación de todos los niveles es impactante, cada uno con las particularidades, no hay recetas, no hay fórmulas únicas, la mirada contextuada siempre se enriquece a través de la mirada comparada. En este sentido y volviendo a algunas de las actividades que hemos estado llevando a cabo en las últimas semanas, hemos estado en estrecho vínculo con nuestros colegas de Brasil que están recibiendo persecuciones y ataques permanentes y también así como el seguimiento sobre los acontecimientos trágicos de la dictadura en Bolivia. Todas estas cuestiones nos ocupan la agenda cotidiana, la agenda de intercambios, la agenda que copa casi todo nuestro día, donde no tenemos casi diferencias y se encuentra borroso, impactado y complicado el panorama al interior de nuestros contextos familiares, donde también están los niños participando participando de una situación inédita, difícil, con herramientas nuevas, la socialización, que solemos trabajar en el ámbito de la teoría, en la cátedra de pedagogía, en la que me desempeño como ayudante de primera hace 20 años, tiene que ver con, bueno, un vínculo imprescindible que tiene la escuela, que tiene el espacio conjunto de vínculo con pares, que se está viendo alterado día a día en este marco y dado que estamos en la cresta de la ola del pico de la pandemia, estamos preocupados, preocupadas, preocupades por encontrar la mejor fórmula para cada uno, para poder estar cerca de nuestros estudiantes, una cuestión particular sobre la que hemos estado reflexionando en estos días, a partir de un trabajo que estamos escribiendo a pedido de los colegas mexicanos que también están viendo cómo la pensamos nosotros, tiene que ver con el impacto en los primeros años, primer año, primer encuentro en la primaria, en el nivel medio, en la universidad, en el grado, en el posgrado, cómo encontrarse cuando uno nunca se encontró. Hay una experiencia que siempre recuerdo de una clase en tecnología educativa en los años 90 en la que participé, donde Dietrich Lituin había hecho un experimento de esos que solía hacer. Estaba hablándonos sobre la educación virtual, etcétera, y de repente mira a un estudiante y se da cuenta que la persona tenía la cara roja, acalorada, entonces le pregunta cómo está y le empieza a contar tal cosa y la otra, y dicen, ven, esto es muy difícil en el ámbito de la virtualidad. Desde nuestra experiencia, nosotros hace varios años que venimos trabajando sobre experiencias de educación virtual, en mi caso, en mi caso, he dictado el primer seminario de doctorado de la facultad, en esta modalidad, somos los primeros en plantear los límites de esta herramienta, cómo nos falta el encuentro, cómo les falta a los estudiantes una otra idea acerca de lo que es la universidad, y todo el tiempo estamos inventando y recreando y recreando formas para encontrarnos. En breve, el primero de junio, va a haber un encuentro para todos los estudiantes de nuestra carrera del primer año. Lo mismo se está proponiendo en los niveles medios, los estudiantes de primer año, como en el caso de uno de mis hijos, hay una preocupación muy grande por tratar de encontrar formas formas de acompañar en este primer año y cuáles son las herramientas que se pueden inventar, porque es literalmente inventar a partir del conocimiento previo de todo lo que nos ha servido estudiar todos estos años sobre diversas cuestiones, que hacen a que podamos ir encontrando respuestas a cada espacio. Algunos están utilizando herramientas de las propias universidades, nuestro campus de la facultad se ha ayornado muy rápidamente y ha ampliado y nos ha ofrecido herramientas. Al mismo tiempo, terminamos recurriendo también a muchas de las herramientas extra campus, que también nos sentimos cuestionados por hasta qué punto vulneran nuestro propio acceso y cómo brindamos nuestros conocimientos a los grandes tecnológicos, y tratando de encontrarle la vuelta y de ver también de manera proyectiva cómo vamos a seguir. Bueno, aquí estamos, siempre cuenten con nosotros, les mandamos un gran saludo. Gracias. 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 Gracias.